¿Qué es la Secretaría de Agricultura Familiar? Bueno, yo tuve el raro privilegio, si se quiere, de que mi coordinador, el coordinador de comunicación institucional, información y prensa del CENASA, se sentara conmigo y me explicara, el porqué de mi desafectación del organismo. Es algo que no estaría sucediendo, por lo menos en la mayoría de las oficinas, de las coordinaciones, de las direcciones del CENASA. Generalmente los responsables de los despidos no están dando la cara, no están diciendo nada y nos estamos enterando de los nombres de los 213 despedidos en base a listas que nos van llegando, que vamos consiguiendo, pero sin ninguna información todavía. O sea, los telegramas estarían siendo enviados. Yo me enteré porque mi jefe me lo dijo. ¿Y las explicaciones que te dio fueron satisfactorias? ¿Las explicaciones fueron? Digo, ¿fueron suficientes? ¿Qué tipo de explicación te dieron? Suficientes, no sé si es la palabra, pero sí me aseguró que no tiene nada que ver ni con lo personal ni con lo laboral. De hecho, teníamos el coordinador actual, llegó a esta coordinación de prensa y comunicación hace mes y medio, dos meses. Todavía, de hecho, la única orden que había recibido de él era, seguí con lo que estás haciendo, que nos vamos acomodando. O sea, una persona, un profesional de la comunicación que llegó y se estaba acomodando todavía, se supone. Entonces, teníamos algún proyecto que abordar, inclusive. Yo estaba haciendo producción audiovisual y producción radiofónica desde Comunicación del Senasa, más alguna participación en placas para redes, información para redes y demás, que es algo nuevo que se agregó en estos últimos meses a la coordinación. O sea, ¿qué trabajo había? Trabajo había, trabajo hay, porque el proyecto de este coordinador era justamente ampliar las incumbencias de la coordinación, generar mucho más material para redes, mucho más material audiovisual. Y, bueno, mi voz salía tanto en radio, en informes de radio, como en lo audiovisual. Yo soy el que presentaba las noticias del Senasa para distintos medios. Y, bueno, esa voz ahora no va a estar y no se sabe si se va a reemplazar. O sea, si va a haber otro, si van a contratar un locutor o lo que sea. Bien. Ya en diciembre, ¿no? Hablábamos de 130, más de 130 despidos también del Senasa, que se suman ahora 213. Nadia, hay otros sectores, me imagino, que también deben seguir funcionando, o se supone que seguirían funcionando y que aún así se están vaciando o están sufriendo muchos despidos, ¿no? Sí, la verdad que es desesperante lo que está pasando en el Senasa. No solo por la reglamentación de la ley Senasa que le deriva el control a privados y que delega funciones del Estado Nacional, políticas públicas que afectan no solo a la salud de la población, sino además a los mercados internacionales porque ponen en riesgo estatus sofitosanitarios que costó muchos años y mucho trabajo conseguir. Con lo cual, en un contexto en donde aparecen brotes de influenza equina, rabia apareciante, altísimos índices de síndrome urémico-molítico, sacar a gente de las áreas de inocuidad, de sanidad animal, de protección vegetal, el apoyo administrativo, y también a gente de comunicación que justamente se encarga de comunicar a la población las medidas que tienen que adoptar para prevenir estas enfermedades y comunicar a los productores también cuáles son esas medidas que tienen que hacer porque esta ley Senasa, entre otras cosas, pone al productor como el responsable principal en caso de que haya algún problema sanitario. Con lo cual, no solo lo ponen como el responsable principal, le quitan políticas públicas que lo asisten y que cuidan a nuestra población, sino que además afectan sectores estratégicos que pueden comunicar cómo se previene esto. Bien. En diciembre nos enterábamos, y bueno, parece que sigue siendo esta la política, que de alguna manera los productores sean los que se cuiden a sí mismos, ¿no? Una situación un poco difícil, compleja. Sí, los pone sinceramente entre la espada y la pared. Por eso nosotros apelamos a que desde las asociaciones de productores y distintas comunidades rurales que se puedan organizar que se sumen a esta pelea porque acá la verdad se está pensando un Senasa, un Senasa chico, un Senasa con menos gente y un Senasa con menos funciones, pero al servicio de los grandes importadores y exportadores. O sea, ellos no van a tener problema para exportar. Los que van a tener problema son los productores pequeños y medianos, los que se ponen al frente de las economías regionales y que en definitiva tiene que ver con lo que consumimos todos los argentinos. No suena una locura que, bueno, como decís, hoy se oriente el Senasa al servicio de los grandes productores, cuando el Ministro de Agroindustria tiene su pasado en la sociedad rural, ¿no? Pero digo, ¿cómo afecta a la población en general y qué podemos hacer como población en general y los ciudadanos, más allá de lo que ustedes están haciendo, que están de paro y tratando de luchar por conservar las fuentes laborales? Bueno, una pequeña mención. El pasado que mencionás de Luis Miguel Elchevere, más que pasado, es un presente, eso está para mí, en mi opinión, más que claro. Es el zorro cuidando el gallinero. Hoy lo que están tratando, o lo que están llevando adelante, es, por un lado, un desguace más de un organismo público, un organismo que tiene que estar al servicio de los argentinos, y esto no es solamente una declamación política, porque todo hecho es político. El Senasa es un organismo sanitario, pero no está solamente para cuidar las exportaciones, para ampliar o sumar mercados internacionales, que esa es una función importantísima y clave. Todo lo que Argentina exporta sale con un sello del Senasa. Si ese sello no está, si ese sello es puesto en duda, y lo está haciendo, los países que reciben esas exportaciones pueden dejar de recibirlas, pueden bajar la cortina y decir, de Argentina no quiero más este producto. O sea, dejar de vender y generar divisas, ¿no? Exactamente. Hasta en el plano macroconómico. Eso por un lado. Pero para adentro, que es lo que más nos importa como trabajadores que somos y como consumidores de un mercado interno, hacia adentro es una pérdida de una calidad certificada por un organismo público compuesto por otros argentinos, como todos los que vivimos en este país, seamos de Argentina o no, claramente. Perder, esto es perder soberanía alimentaria. Es perder argentinos trabajando para, o sea, pueblo trabajando para pueblo, saquémosle la bandera, trabajadores de carne y hueso trabajando para la salud de sus hijos, de sus vecinos, de todos los que consumen de este mercado. La fruta y la verdura que llega al mercado central de Buenos Aires, la carne, está analizada por una serie de laboratorios del Senasa, está vista por una serie de inspectores del Senasa. Si esa gente no está, si esa gente de última es de institutos privados manejados por los propios grandes productores de esas materias primas, de esos alimentos, ¿qué seguridad podemos tener de que el pollo que nos llevemos a la boca tenga niveles considerables de algo que nos haga mal a la salud? ¿Qué podemos pretender de una fruta que no esté rociada hace pocos días con un agroquímico peligroso? Esos son los controles que el Senasa integra dentro de... Son algunos de los controles que el Senasa integra dentro de lo que es nuestra salud, nuestra cotidianeidad. Y además, lo que decía un poco Nadia, los controles que hacen a la producción. El HLV es una enfermedad que mata a los cítricos, pero mata a la planta. O sea, si hay una chacra que tiene HLV, ese productor está condenado. Y así con tantas otras enfermedades, plagas vegetales y enfermedades animales. Y también la zoonosis, que son las enfermedades transmisibles de los animales a los humanos, o desde los alimentos a los humanos. La triquinosis, por ejemplo, es grave. Hay una campaña de comunicación muy grande en el centro regional La Pampa, San Luis, por cuestiones de triquinosis. Y en cada punto del país, en cada uno de esos centros regionales del Senasa, hay campañas de difusión puntuales para las problemáticas que allí se viven. O sea, el laburo del Senasa es un ente descentralizado, está presente en todo el país. Es muy importante. Entiendo que ya hay alguna de estas amenazas de descontrol, de no control, que ya están aplicadas o que ya están en el territorio. Por ejemplo, se levantaron controles sofitosanitarios en algunas provincias. Controles que hacen que tal producto, como decías, un cítrico, no pase con HLV a otra provincia y se siga... Esto ya es así, ¿no? Sí, o peor, que ingresen... A ver, los estatus fitosanitarios o sofitosanitarios de los países de la región no son los mismos que Argentina. Argentina tiene un cierto estatus y Paraguay tiene otro y Brasil tiene otro. Y hay cosas que hay que cuidar. Hay productos... Si vos viajás a Brasil o si pasás de la Patagonia, si pasás del río Negro hacia el sur, no podés entrar una tira de asado porque tiene hueso y el hueso puede llevar aftosa. No podés llevar una manzana porque puede ser portadora de mosca de las frutas. Esos controles, si no se llevan a cabo, si no se realizan como corresponde, la Patagonia puede perder el estatus sofitosanitario o de aftosa, que está libre sin vacunación, o de mosca de los frutos y esa fruta no exportarse, más allá de que ya se está importando fruta y los productores del Valle de Río Negro están tirándola. Bien. Entonces, estábamos diciendo que para el mercado local, o lo charlábamos un poco antes, para el mercado local va a haber o se pretende un tipo de control más laxo, que quizá podría ser. Sería una posibilidad. Y que incluso eso puede llegar a destruir mercados o mercados que estaban abiertos para Argentina, o pueden complicar esas relaciones comerciales, lo que nos explicaba recién. Digo, ¿en qué quieren convertir al Senasa? Porque de alguna manera, si estamos hablando de un ente que tenía tanto prestigio y presencia, ¿en qué quieren convertir? Sinceramente, entendemos que quizás uno no le encuentra el sentido a decir por qué harían todo este desguace del Senasa si, en definitiva, va a afectar a sus mismos números, o sea, a sus propias empresas. Claro. Y acá es donde tocamos este punto del que hablabas, porque justamente hay un doble estándar para lo que es consumo interno y la población que habita nuestro territorio nacional. Hay un estándar donde hay un montón de controles que no importa si no están. No importa si el privado tiene que autocontrolarse y en un frigorífico no usar guantes para manipular la carne, porque esa carne no va a ir para exportación. Los mercados de otros países son muy exigentes. Y nosotros a veces hacemos controles que sabemos que, por ejemplo, para el caso del limón, hasta lo chequeamos por plagas que sabemos que ni siquiera afectan, nuestros estudios dan que no afectan a esas frutas, pero cumplimos controles extras con tal de poder exportar, por ejemplo, 66 toneladas de limones a Estados Unidos. Sí, que tanto ruido estuvo haciendo últimamente, ¿no? No mueve el amperímetro. Con reuniones. O sea, nosotros tenemos muchísimo más para ofrecer. Pero acá se trata de casi que obedecer a un modelo de agronegocios, generar cada vez más cultivo de soja, de todo ese tipo de monocultivos, destruirlo a nivel local y conservar lo que es solo para exportación, primer nivel. Ese es el Senasa que ellos piensan. Entonces, en ese esquema de Senasa, la verdad que sí, ellos creen que somos muchos. Porque sinceramente piensan en un Senasa que, como dijo Matías, no sea para el pueblo argentino, que sea para mercados internacionales y para que sigan acumulando los grandes exportadores, que en definitiva ellos hoy en día pueden realizar las cosas por autogestión, el Senasa les prepara todo un sistema informático para que ellos saquen sus mercancías del país, como dicen ahora en las campañas de comunicación, de la forma más fácil. Dicen, hace la fácil, hace la más fácil. Desde tu casa, las 24 horas del día, sin problema, vos podés agarrar y hacer los trámites para que tus mercancías se puedan mover. Eso para los grandes exportadores. Para los pequeños y medianos, nada. Y por lo tanto, para el pueblo argentino, nada. Muy bien. Bueno, ¿cómo sigue esto? Entiendo que ahora están de paro, ¿no? Estamos atravesando un paro de 96 horas y pasado el fin de semana largo, estamos convocando, el gremio está convocando a una gran asamblea para el miércoles 2 de mayo, calculamos que será cerca del mediodía, convocando a todos los compañeros de distintas provincias a que se vengan al Senasa Central para participar de esta asamblea, para participar de la toma de decisiones ahí en persona y ver qué resolvemos como trabajadores del Estado. Muy bien. Nadia, Matías, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.